El título de la lección de hoy, mis amados hermanos, es un título muy confortante, es un título que nos da a nosotros mucha seguridad, dígalo conmigo, el poder del enemigo, es limitado, es limitado, como es el poder del enemigo, limitado, el poder del enemigo es limitado, tiene poder o no tiene poder, si lo tiene, si tiene poder, pero el poder del enemigo es limitado, quiere decir que no es un poder como el poder de nuestro Padre Celestial, el poder de nuestro Padre es infinito, Él es todopoderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente, eterno, amoroso, misericordioso, ¿dónde están los amén? Amén, diga gloria a Dios, diga conmigo, el poder del enemigo es limitado, pero el poder de nuestro Padre, pero el poder de nuestro Padre es infinito, es infinito, abra los brazos bien grandes, diga, es infinito, es infinito, mayor es el que está con nosotros, mayor es el que está con nosotros, el que está en el mundo, el que está en el mundo, y el poder de nuestro Padre, poder de nuestro Padre, nos ha sido entregado, nos ha sido entregado, para que el enemigo no gane ventaja, para que el enemigo no gane ventaja, pues no ignoramos sus maquinaciones, pues no ignoramos sus maquinaciones, que el Señor lo reprenda, que el Señor lo reprenda, gloria a Dios, a su nombre, gloria a Dios, hoy amados hermanos, tenemos con nosotros una de las historias de la Biblia que más me gusta predicar, hoy tenemos la historia de Job, ¿quién no conoce la historia de Job? hermanos, yo creo que es una de las historias más conmovedoras y más fortalecedoras también, porque cuando nosotros estudiamos lo que le pasó a Job, y nos sucede a nosotros cualquier cosita, decimos, no hombre, más sufrió Job y salió victorioso, ¿cuánto dicen gloria a Dios? hermanos, Job está en el centro de la Biblia, y un poquito hacia la izquierda, o sea que Job está antes de los salmos, ahí está el libro de Job, vamos a buscar rápidamente el libro de Job capítulo 2, este pobre hombre, amados hermanos, aunque era temeroso de Dios, aunque era un hombre íntegro, aunque era un hombre, amados hermanos, apartado de todo mal, oiga, Satanás se la dedicó a Job, ¿cómo les parece la historia de Job? ¿será que hoy en día los siervos de Dios sufrimos o no sufrimos? ¿pero el que está con nosotros es mayor que el diablo o no es mayor que el diablo? si es mayor es mayor que el diablo, tengan sus Biblias abiertas, y vamos a ir amados hermanos, desglosando la palabra poco a poco, comenzamos con el versículo 1 donde dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová usted está entendiendo mi hermano, vinieron los hijos de Dios a presentarse delante del Señor digamos nosotros como un culto, y entre los hijos de Dios que vinieron vino también el diablo, Satanás vino también imagínese usted un culto tremendo allá en el cielo un culto bien bonito, a donde no hay pecado, donde solo es santidad donde todo es gozo, donde todo es poder donde todo es limpio, donde no hay barro, donde no hay cerros, donde no hay inmundicia, no hay malos olores arriba en la presencia de Dios, en ese culto tan bello cuando estaba Dios reunido con millones y millones de ángeles aquellos ángeles vestidos con esas ropas resplandecientes se presentó por allí, un bicho raro vestido con ropas oscuras aquello amados hermanos parecía las tinieblas de la muerte quien era el personaje que venía vestido de negro entre los santos ángeles de Dios Satanás Satanás el diablo y cuando el Señor miró al diablo en el versículo 2 amados hermanos oiga bien la Biblia dice que Satanás el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar Satanás es como el caimán a donde están los bastantes pescaditos los peces, las tortugas, los cangrejos allí está el caimán con la boca abierta a ver que le cae a él a ver que se lleva Satanás se mete dentro de las reuniones de los hijos de Dios diga conmigo que el Señor lo reprenda que tenía Satanás que estaba siendo ahí metido en la reunión de los santos él anda como león rugiente buscando a quien devorar Satanás no tiene nada que buscar en el bar Satanás no tiene nada que buscar a donde están los ladrones donde los borrachos ya esos son de él ya esos le pertenecen a él esos están metidos en el saco pero Satanás anda metido a donde está un culto donde se está haciendo la obra del bien donde se está haciendo la obra de Dios donde hay un matrimonio feliz donde hay un padre ejemplar donde está una mujer virtuosa donde están unos hijos valientes obedientes, esforzados unos hijos modelos ahí se mete el diablo el diablo se mete con cuidadito a ver a quien se lleva de esa preciosa familia diga conmigo que el Señor lo reprenda Señor lo reprenda dijo Jehová a Satanás versículo 2 como le dijo Jehová a Satanás ¿de dónde vienes? ¿de dónde vienes? respondió Satanás a Jehová y dijo ¿cómo le dijo Satanás a Jehová? de rodear la tierra de rodear la tierra y de andar por ella y de andar por ella oiga Satanás es muy diligente que el Señor lo reprenda Satanás no duerme Satanás anda de día y de noche rodeando la tierra metiéndose en las casas en los negocios en los trabajos donde quiera que vea un grupito de gente ahí se mete Satanás no le importa que carguen la Biblia en la mano no le importa que estén ayunando que el Señor lo reprenda fue por eso que Jesucristo dijo orad y velad ¿para qué? para que no entréis en tentación ¿de dónde viene Satanás? de rodear la tierra ando rodeando la tierra y no se cansa el vagabundo no se cansa de día y de noche las 24 horas los 365 días del año los 12 meses las 52 semanas las 24 horas del día Satanás anda como león rugiente un león rugiente es un león hambriento viendo a ver a quién se lleva en los cachos que el Señor lo reprenda Amén y Jehová dijo a Satanás en el versículo 3 ¿cómo le dijo Jehová a Satanás? No has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra varón perfecto y recto temeroso de Dios y apartado del mal y que todavía retiene su integridad aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa ¿no te has dado cuenta Piazúe Diablo que ese Job es un varón temeroso de Dios apartado del mal es íntegro y que aun cuando tú me incitaste me pediste permiso para llevarte los hijos para llevarte las hijas para llevarte los camellos las vacas los burros los chivos las ovejas lo arruinaste le tumbaste las cosechas le tumbaste la casa le has quitado todo lo que tenía lo has dejado arruinadito arruinadito Piazúe Diablo no te das cuenta que Job sigue siendo íntegro temeroso de Dios y apartado del mal y que le respondió el Diablo al Señor cuando el Señor habló bien de Job en el versículo 4 que le respondió piel por piel todo lo que el hombre tiene dará por su vida piel por piel tú le quitaste los hijos le quitaste las hijas le quitaste la hacienda le tumbaste la casa le quitaste la cosecha le tumbaste su hacienda pero piel por piel como tiene todavía la salud mire la gente no le importa perder todo pero con tal que no le duelan las muelas que no le duela la barriga que no se enferme jaja así piensa el Diablo que el Señor lo reprenda oiga bien pero extiende ahora tu mano le dijo el Diablo al Señor extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia jaja así le dijo el Diablo al Señor claro le quitaste las cosas de afuera pero si tú le tocas los huesos si le da una osteoporosis si le da una sarna si le da un dolor de barriga una diarrea yo estoy seguro que si le sale un cáncer yo estoy seguro que si le queda calvo si pierde los cabellos yo estoy seguro que si pierde un ojo yo estoy seguro que si se enferma estoy seguro que blasfema tu nombre y te maldice en tu misma presencia jaja el que equivocado está el Diablo amados hermanos cuando le servimos a Dios debemos servirle de todo corazón pase lo que pase venga lo que venga debemos ser fieles al Señor cuantos dicen amén amén Jehová dijo a Satanás en el versículo 6 como le dijo Jehová a Satanás en el versículo 6 he aquí él está en tu mano más guarda su vida te doy permiso para que le eches una bromita pero cuidado me le toca su vida porque su vida me pertenece a mí puedes ponerle el dolor de barriga piazo de Diablo puedes tumbarle los cabellos y déjamelo calvo le puedes apagar un ojo y si quieres hasta los dos ojos se lo puedes apagar Diablo feo le puedes poner una sarna un dolor de barriga puedes enfermarlo Diablo pero no te metas con su vida diga conmigo mi vida está en las manos de Dios mi vida está en las manos de Dios pase lo que pase pase lo que pase abra la boca fuerte diga venga lo que venga venga lo que venga mi vida mi vida está está en las manos de Dios en las manos de Dios en el versículo 7 mis amados hermanos dice la escritura oiga bien entonces salió Satanás de la presencia de Jehová salió Satanás de la presencia de Jehová los que sepan sirvar sirven ahí diga fui así salió el diablo silbando como una flecha venía bajando desde arriba le cayó encima al pobre Job mis amados hermanos e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza mire como lo rajuñó empezó a pasar esas uñas sucias que dio onda como unos cascos de chivo y y y y lo peló como si fuera un banano le quitó la cáscara como si fuera un plátano lo dejó desnuitico aquel pobre hombre con esa llaga botando pus desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza como se vería Job hermano perdió los cabellos a lo mejor se le salieron los dientes aquel pobrecito Job amados hermanos lo que botaba era pura pus no sudaba como suda la gente el sudor agua con sal sino que lo que le salía por todo el cuerpo era sanguasa mire la obra del diablo que el señor lo reprenda yo sé que un tiesto es una una totuma una tapara una tinaja un caldero eso es un tiesto pero aquí dice que agarró un tiesto para rascarse yo dije voy a ver cómo era el tiesto que tenía Job para rascarse hermano y cuando abro allí efectivamente es un pedazo de vasija agarró hermano un pedazo de teja y empezó a era tan la piquiña tan grande la piquiña que le había puesto el diablo que el pobrecito Job se pasaba ese pedazo de teja por la espalda por las costillas por la barriga por la cabeza por los cachetes por la nariz por la quijada por los pies por la barriga por la planta de los pies por la mollera y la cabeza oiga y se iba raspando y raspando y raspando el pobrecito Job y que hacía el diablo el diablo decía seguro que se va a echar a perder se le va a acabar la fe se le va a acabar la gasolina ese no llegará lejos porque ya perdió los hijos perdió la hacienda perdió los chivos perdió la hacienda perdió todo lo que tenía le quedaba la salud y ya yo se la quité le quité la salud le quité la salud le quité el gozo ya se va a echar a perder ya se va a rajar el hermano Job hermano diga conmigo si Dios con nosotros si Dios con nosotros quien contará a nosotros amén amén pero todavía faltaba algo usted sabe que el hombre puede estar noqueado pero si tiene su mujercita al lado se siente guapo y apoyado me salió una poesía hermano la arriba gloria a Dios el asunto es que ya no puedo repetirla porque la digo una vez y se me olvida no es como los poetas que le hacen las poesías al Señor y la guardan toda la vida hasta que lleguen al cielo hermano aquí viene la mujer vamos a ver como le llega la mujer a Job como deberían llegar las mujeres cuando el marido está en problema con una voz de consuelo con una voz de animación se durmió la congregación como deben llegarnos las mujeres cuando tenemos problemas con voz de animación con voz de animación con voz de consuelo con voz de ánimo no se preocupe mi amor usted está pelón perdió los cabellos perdió los dientes perdió un ojo pero no se preocupe que aquí estoy al lado suyo para cerrar filas porque mejor son dos que uno mi amor sería así sería así como le llegó la mujer a Job sería que la mujer le llegó dándole palabras de ánimo vamos a leer el versículo 9 leanlo ustedes a ver que encuentran por allí aún retienes tu integridad maldice a Dios y muérete oiga dicho oiga esta mujer estaba picada esta mujer veía que su marido era un hombre íntegro que significa íntegro íntegro significa completo que no es un payaso que no está aparentando santidad cuando no la tiene es un hombre correcto en la congregación en la calle en la casa en el cuarto con su mujer ella sabía que su marido era un hombre íntegro la Biblia no habla mucho acerca de ella pero a lo mejor ella estaba un poco celosa a lo mejor ella no era muy íntegra y cuando le veía la integridad a este hombre temeroso de Dios que no se robaba una vaca ajena no se robaba un chivo ajeno a lo mejor la mujer lo miraba mal y le decía pero si todo el mundo lo hace porque no podemos nosotros también hacerlo esa vaca es del vecino pero se vino para acá nos está comiendo nuestro pasto vamos a coméndola enterramos el cuero y Job la reprendía le decían no puedo hacer eso porque yo le temo a Dios yo le temo al Dios del cielo delante de quien tengo que dar cuenta y aquello amados hermanos lo iba sumando lo iba acumulando la mujer de Job lo tenía contra Job como un argumento Job le caía mal a su mujer porque él era íntegro y ella no era íntegra a ella le faltaba integridad ahora cuando ve a Job en desgracia cuando ve a Job lleno de llaga ella se acordó de la integridad y ella quería sacarle la integridad a Job y ella le dijo todavía retienes tu integridad vas a seguir siendo íntegro mira como te ha pagado tu Dios yo no soy religiosa como tú pero mira que estoy bien gorda bien fuerte bien hermosa y tú tan santo que eres y estás hediondo estás podrío estás lleno de llaga ¿a dónde está el beneficio de esa tu integridad? maldice a Dios maldice a Dios y muérete estoy cansado de dormir al lado de una llaga hedionda maldice a Dios y acaba de desaparecerte Job hermano el diablo quisiera que nosotros batiéramos la toalla pero nosotros tenemos que seguir adelante porque el que va con nosotros es Jehová de los ejércitos bendito es un hombre para siempre ¿cómo le respondió Job a su mujer cuando su mujer lo mandó que rompiera su integridad que maldijera a Dios leanme el versículo 10 a ver ¿qué le dijo Job a su mujer? como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado ¿qué? recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos en todo esto no pecojos con ninguna de sus palabras recibimos las cosas mira mujer nosotros hemos recibido las cosas buenas de Dios Dios nos ha dado tanto 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 Dios nos dio tres hijas hermosas las más hermosas de toda la tierra nos dio siete hijos tan inteligente ahora después de habernos enriquecido y habernos dado tanto tanto ha llegado el momento en que Dios nos está probando Dios se llevó la hacienda se llevó los animales se llevó nuestras hijas se llevó nuestros hijos pero ahora es que tenemos que cerrar fila con Dios y serle fiel a Dios en gloria a Dios diga conmigo como cualquier mujer fatua como cualquier mujer fatua has hablado has hablado si recibimos las bendiciones de Dios las cosas buenas las cosas grandes porque nos vamos a quejar cuando vienen las cosas malas y dice la Biblia que en todo eso no pecó Job con su boca oiga bien diga conmigo no pecó Job no pecó Job con su boca con su boca hermano que difícil es guardar la boca cuando estamos pensando cosas malas por eso allá en Proverbios capítulo 31 versículo capítulo 30 versículo 32 en Proverbios 30 32 dice si has pensado hacer el mal o si has pensado enaltecerte ponte el dedo sobre la boca ciérrate la boca cuando quieras decir una palabra áspera ciérrate la boca cuando quieras decir una palabra fea ciérrate la boca cuando quieras quejarte ciérrate la boca cuando el diablo quiera que tú murmures contra el pastor contra la iglesia contra la palabra de Dios cierra tu boca no digas esa palabra mala que está dando vuelta en tu cabeza es el diablo que quiere acusarte repréndelo cuando tú pienses alguna palabra mala amén amén así es no pecojo con su boca versículo 11 y tres amigos de Job elifaz temita bildad sujita sofar namatita luego que oyeron todo el mal que le había sobrevenido vinieron cada uno de su lugar para porque habían convenido en venir juntos para consolarse de él y para consolarle estos tres amigos cuando oyeron de todas las desgracias que le habían venido a Job se pusieron de acuerdo los tres amigos uno de Perú el otro de España el otro de Israel o de Venezuela y ellos se pusieron de acuerdo para venir delante de Job a consolarse como quien dice a lo mejor no está tan mal como nos han contado vamos allá y mirándolo nos daremos cuenta que a lo mejor todavía hay esperanza nos consolamos nosotros y lo consolamos a él mire estos amigos estos amigos desde lejos ellos pensaron en venir a consolarse ellos mismos y a consolar a su amigo Job la Biblia dice que el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo ha de mostrarse amigo y hay amigo más unido que un hermano la Biblia dice que siempre ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia en tiempo de angustia cuantos dicen gloria a Dios gloria a Dios pregunto lo que estaban haciendo los amigos era malo o era bueno era bueno vale la pena venir a consolar a los amigos en el lecho del dolor si vale la pena debemos consolar a los que sufren amén si ellos vinieron amados hermanos versículo 12 como dice el versículo 12 los cuales alzando los ojos desde lejos no lo conocieron y lloraron a gritos y cada uno de ellos rasgó su manto y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo oiga lo mataron en vida lo mataron amados hermanos en vida resulta que allá en Israel cuando la gente se rompe el vestido es porque se murió un ser querido ellos llegaron y cuando lo vieron en la carraplana que lo vieron tan mal parado lleno de llaga desde la planta de los pies hasta la cabeza cuando lo vieron así empezaron a dar grito allá gritan cuando se muere una persona no gritan cuando está enfermo sino cuando se muere ellos vieron a Job lo vieron tirado allí sobre un poco de ceniza empezaron a dar grito dando a entender que se murió se rompieron las ropas tremenda consolación tremenda consolación en lugar de llegarle con una palabra buena en lugar de decirle Job no te preocupes vamos a orar por ti para que el Señor te quite esa llaga hermano Dios tiene poder está siendo probado pero nosotros venimos a confortarte venimos a animarte no te vamos a dejar solo no hermano esta gente se rindieron antes de pelear esta gente se rindieron antes de tiempo al ver a Job empezaron a gritar empezaron con aquella desesperación se rajaron las ropas como diciendo aquí no hay nada que buscar este está este está frito este se acabó ay hermano querido eso quisiera el diablo que se acabara la obra de Dios que se acabara nuestro trabajo pero la Biblia dice derribados pero no destruidos perseguidos pero no desamparados bendito sea Dios denle la gloria a Dios diga gloria a Dios gloria a Dios aleluya como dice Joel 310 diga conmigo diga el débil diga el débil fuerte soy fuerte soy hermano cuando usted vea a un creyente que se ve como que está pagadito que se ve como que está cabadito a cabadito mire hermano nosotros somos como el resorte el Señor nos aplasta para abajo y cuanto más nos aplasta cuando nos quita la prueba más alto saltamos para glorificar a Dios diga gloria a Dios gloria a Dios aleluya que debemos hacer nosotros cuando vemos a un hermano en aflicción debemos nosotros rendirnos no ir a consolarlo debemos decirle hermano yo creo que usted de aquí no sale yo creo que tenemos que comprarle el cajón yo creo que usted de aquí va para el hueco yo creo que usted se va a reunir con sus padres es así como debemos nosotros llegarle a los hermanos emproblemados debemos llegarle con palabras de aliento debemos darle ánimo debemos creer que Dios tiene poder si lo tiene Dios tiene poder diga conmigo amados hermanos se echaron polvo sobre la cabeza se echaron polvo echaban tierra hacia arriba y lloraban desconsoladamente con sus ropas rotas oye que estaría pensando Job cuando vio esa gente tan loca esa gente amados hermanos que en lugar de darle palabra de ánimo lo que estaban era mandándolo para el sepulcro que pensaría Job ustedes creen que Job dudó no dudaría Job del poder de Dios no mire Job estaba más seguro que antes porque cuanto más oscura está la noche más cerca está el amanecer diga gloria a Dios después que el diablo le había quitado los hijos después que el diablo le había quitado las hijas después que el diablo le había quitado la hacienda le había quitado el ganado le había tumbado la casa después que le había acabado la cosecha después que ya le quitó la salud ya no tiene más nada que quitarle y cuando el diablo te quita todo es cuando Dios comienza a darte el doble de lo que antes tenía dale la gloria a Dios hermano mío dale la gloria así se sentaron con él en tierra por siete días y siete noches y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande cuando una persona muere allá en Israel los seres queridos los más cercanos vienen y se sientan con él en el suelo durante siete días no se bañan durante siete días no se peinan durante siete días no se cambian la ropa usted sabe como se le pone el cuerpo a un hombre o a una mujer cuando tiene siete días sin bañarse se pone gediondo tiene piquiña aquello amados hermanos sin cepillarse los dientes como se le ponen los cabellos a la gente cuando no se peina durante siete días como un traqui traqui y foforito eso se le pone como un coleto viejo aquellos pelos alborotados así estaban los consoladores los consoladores gediondo los consoladores sucios los consoladores despeinados pero Jesucristo nos dejó un consolador que es precioso el consolador de nosotros es el Espíritu Santo bendito sea Dios tenemos un consolador que si consuela tenemos un consolador que si nos fortalece cuanto dicen gloria a Dios hermano hasta aquí la enseñanza de las tragedias de Job pero eso no termina allí el final del negocio es mejor que su principio amén amén ya vamos a ver el final de Job como les va pareciendo el asunto de Job hermano será que se repite en este tiempo será que vienen los aguafiestas cuando tenemos problemas para acabar de complicar la cosa con sus razonamientos mundanos si vienen en abundancia vamos a las preguntas amados hermanos repasando el versículo de hoy diga conmigo no os ha sobrevenido ninguna tentación no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana que no sea humana pero fiel es Dios pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados que no dejará ser tentados más de lo que podéis resistir más de lo que podéis resistir sino quedará también si no quedará también juntamente con la tentación juntamente con la tentación la salida la salida la salida para que podáis soportar para que podáis soportar eso se encuentra en primera de corintios capítulo 13 capítulo 10 versículo 13 ahora vamos a las preguntas de hoy a ver cómo están esos discípulos de Jesucristo pregunto es limitado el poder de Satanás o es un poder ilimitado es limitado es un poder limitadito limitadito mis amados hermanos amén quien tiene más poder el diablo o nuestro padre celestial nuestro padre celestial nuestro padre celestial quien tiene más poder el diablo o el ángel del señor el ángel del señor y que dice la biblia en el salmo 34 7 diga conmigo el ángel de Jehová acampa acampa alrededor alrededor de los que le temen y los defiende el ángel del señor es el señor Jesucristo y él está alrededor de nosotros diga gloria a Dios gloria a Dios diga conmigo el ángel de Jehová está a mi alrededor el diablo no me puede tocar si el señor no le da permiso cuando yo estoy en su palabra cuando yo estoy en su voluntad pero si yo me salgo del señor si yo me salgo de la palabra del señor ayayay cuando nos vienen cosas encima nosotros tenemos que chequear a ver si estamos en obediencia o si estamos haciendo lo malo si estamos haciendo lo malo no diga que es una prueba diga que es un chaparrazo que me está dando el señor por desobediente amén amén pregunto mis amados hermanos los creyentes tenemos poder para amarrar al diablo o no tenemos poder si tenemos poder como dice Mateo 18 18 de cierto digo que todo lo que atéis en la tierra sería atado será atado en el cielo pregunto nosotros amarramos al diablo o no lo amarramos todos los días y que hacemos con los demonios los echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret como dice Marcos capítulo 16 versículo 17 diga conmigo en mi nombre en mi nombre echarán fuera demonios echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas hablarán nuevas lenguas si beben cosas mortíferas si beben cosas mortíferas no les hará daño no les hará daño quitarán serpientes quitarán serpientes sobre los enfermos sobre los enfermos pondrán sus manos pondrán sus manos y que pasa con los enfermos sanarán los enfermos sanarán cuanto dicen gloria a Dios gloria a Dios y el asunto es que no estamos solos tenemos al Señor de nuestro lado diga conmigo y el Dios de paz aplastará en breve aplastará en breve a Satanás a Satanás a donde aplasta el Señor en breve a Satanás debajo de nuestros pies oígalo bien debajo de nuestros pies el Señor aplasta al diablo debajo de nuestros pies como una cucaracha esta mañana cuando estaba preparando esta enseñanza me llegó uno de los jóvenes de la iglesia un estudiante que se llama Luis y yo estaba justamente en este punto y yo le dije oye hermano aquí dice la palabra que el Dios de paz aplastará a Satanás debajo de nuestros pies y por qué será que el Señor no lo aplasta debajo de una piedra grande debajo de un cerro debajo de una montaña por qué no le eche una montaña encima o por qué no le pasa una gandola una gandola es un trailer esos camiones grandísimos que pueden cargar miles de sacos de cemento encima por qué no lo aplasta debajo de las llantas de una gandola bien grande cargada de cemento o cargada de acero por qué no lo aplasta debajo de las orugas de un bulldog de un D8 de 9 un comansú un tornapul cargado de barro de tierra por qué no lo aplasta debajo de esos de esos de esos equipos tan grande y pesado me dijo hermano puerta porque el Señor no le ha dado poder al bulldog el Señor no le dio su poder a las grandes gandolas los trailers el Señor no le dio su poder a las piedras el Señor nos dio el poder a nosotros porque somos los hijos de Dios diga conmigo yo tengo el poder de Dios para aplastar al diablo como una cucaracha debajo de mis pies en el nombre de Jesús písele la cabeza al diablo digale que yo tierra diablo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús lo están pisando hermano lo están pisando lo están pisando mis hermanos los niños lo están pisando cuando estás pisando lo pisamos en el nombre de Jesús diga conmigo ese es Dios de paz ese Dios de paz el que aplasta al diablo el que aplasta al diablo debajo de nuestros pies ¿sabe por qué lo aplasta debajo de nuestros pies? para que nosotros no le tengamos miedo lo aplasta como una cucaracha debajo de nuestros pies para que no andemos con miedo hay gente amados hermanos que escriben libros y predican mensajes pero que no están de acuerdo con la palabra de Dios hay gente que ponen que ponen al diablo grandote y nos pone a nosotros los seres humanos como unos piojitos chirriquiticos nosotros tenemos que poner al diablo como un piojo como una cucaracha debajo de nuestros pies porque Dios estamos con el Señor le salen al diablo al diablo le salen sus planes torcidos el primer plan que hizo el diablo fue amados hermanos cuando estaba bonito que era un ángel de Dios hizo el primer plan diabólico su primer plan fue que él quería sentarse en la butaca de Dios en la silla grande y él quería ser igual a Dios como le salió ese plan le salió bien o le salió mal muy mal le salió mal por causa de ese plan mal malvado hermano perdió toda su gloria perdió todo su esplendor perdió toda su hermosura y como le dijo Dios a Luzbel diga conmigo espanto serás espanto serás y para siempre y para siempre dejarás de ser dejarás de ser y se convirtió en un espanto por donde quiera se ven y se oyen los espantos la gente habla del silbón de la sayona del ánima sola la gente habla de los espantos en toda la tierra también allá en Israel hay espanto hay gente que se espantan de una hoja de plátano que se mueve ay vi un espanto y donde estaba el espanto allá y resulta que es una hoja de topocho una hoja de plátano que se mueve bueno ese no es un espanto pero hay espantos que espantan y está en la Biblia que Dios convirtió a Luzbel en que lo convirtió en un espanto en un espanto amén amén por cuánto tiempo lo convirtió en un espanto para siempre para siempre esa historia anótenla se encuentra en Ezequiel capítulo 28 desde el versículo 13 hasta el versículo 19 allí está Luzbel aquel ángel tan precioso que hubo en el cielo convertido en un espanto para siempre por envidioso por querer hacerse igual a Dios será posible que haya envidia en este tiempo mis amados hermanos si hay envidia será posible que una muchacha envidia a otra porque la ve muy bonita si será imposible que le envidie los cabellos si será posible que un hombre le envidie a otro su trabajo si que le envidie su mujer que le envidie la casa ay esa casa es más grande que la mía es más bonita que se llene de envidia es posible que haya envidia hoy en día si hermano hay envidia pero el Señor no nos ha puesto a nosotros para envidiarnos sino para amarnos para bendecirnos para ayudarnos para consolarnos el Señor el Señor nos ha puesto para bien y no para mal cuanto dicen gloria a Dios hermanos amados la Biblia nos habla en el libro de Zacarías capítulo 3 allí nos habla mis amados hermanos en el libro de Zacarías nos habla de lo que sucedió con el sumo sacerdote que se llamaba Josué oiga bien el sumo sacerdote Josué estaba vestido de ropas viles estaba vestido de cilicio estaba ayunando y cuando cuando de repente llegó el Señor y miró que al lado derecho de Josué estaba el diablo y estaba el diablo porque el diablo quería echar mano de Josué cuando estaba ayunando oiga bien sumo sacerdote Josué sumo sacerdote Josué este no es Josué el hijo de Nun este es un Josué sumo sacerdote y cuando cuando el cuando el ángel del Señor se vio que el diablo estaba cerca de él el ángel del Señor le echó una tremenda reprendida cuanto dicen gloria a Dios pregunto cuando hay que reprender el diablo antes que eche la broma o después que echa la broma antes que eche la broma hay que echarle la reprendida todos los días por la mañana amarrarlo lanzarlo a los lugares secos ponerlo debajo de nuestros pies antes que salga por ahí a causar problemas en nuestras ciudades en nuestros países en nuestras congregaciones y en nuestras familias cuánto dicen gloria a Dios gloria a Dios cuánto dicen aleluya muy bien debemos atacarlo nosotros de primerito amén amén sacaría capítulo tres desde el versículo uno hasta el versículo tres allí está amados hermanos como el Señor inmediatamente que vio el diablo le echó esa tremenda reprendida para que no tocase a Josué le dijo Jehová te reprenda Satán porque este es un tizón arrebatado del fuego levante la mano diga yo soy un tizón yo soy un tizón prendido prendido en las manos de Dios en las manos de Dios Dios nos ha dado autoridad y poder mis amados hermanos amén 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 el Señor le dijo a Josué si anduvieres en mis caminos y guardares mis ordenanzas tú gobernarás mi casa y entre estos que están aquí te daré lugar amén amén gloria al Señor hermanos que lindo que el Señor ha levantado a nuestros hermanos apureños y a través de radio ejemplar les ha dado lugar dentro del circuito luz del mundo diga gloria a Dios gloria a Dios que bueno que el Señor le ha dado lugar a nuestro hermano Alexander allá a través de radio amanecer que Dios bendiga Alexander que Dios bendiga a nuestro hermano Calazán que Dios bendiga también a nuestros hermanos allá en Suyana Perú amén a través de Príncipe de Paz dele un aplauso al Señor Dios les ha dado lugar gloria a Dios hermano hermano esas tres emisoras andan volando con nosotros alrededor del mundo amén amén y muy pronto las otras veinte emisoras que están en Venezuela también andarán con nosotros volando en esa alfombra maravillosa en circuito luz del mundo que la gloria sea para el Señor pregunto amados hermanos Dios nos ha dado autoridad y poder o no nos ha dado autoridad y poder como le dijo el Señor a sus discípulos recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos aquí en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta donde hasta lo último de la tierra diga nosotros somos testigos nosotros somos testigos hasta lo último de la tierra hasta lo último de la tierra amén 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 diga conmigo al que nos amó al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su padre a él sea la gloria a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos amén y amén la Biblia dice que nosotros hemos vencido al maligno por medio de la sangre del Cordero de Dios por la palabra de nuestro testimonio y porque no amamos nuestras vidas hasta la misma muerte lo creemos hermanos si lo creemos diga conmigo en el mundo tendréis aflicción en el mundo tendréis aflicción los hermanos díganle a las hermanas y las hermanas se lo dicen a los hermanos pero con una voz fuerte que nos oigan en el cielo dígale en el mundo tendréis aflicción tendréis aflicción pero confiar pero confiar yo yo he vencido he vencido al mundo al mundo el poder de Satanás es un poder limitado pero el poder de nuestro padre es un poder infinito diga gloria a Dios diga conmigo el fin del negocio el fin del negocio es mejor que su principio es mejor que su principio en Job capítulo 42 versículo 10 con esto estoy terminando en Job 42 versículo 10 dice diga conmigo y quitó Jehová y quitó Jehová la aflicción de Job la aflicción de Job cuando él cuando él hubo orado hubo orado por sus amigos por sus amigos oígalo bien Dios le quitó todas las aflicciones a Job cuando él comenzó a orar por sus amigos diga conmigo y le devolvió el doble y le devolvió el doble abra la boca grande le devolvió el doble le devolvió el doble todas las cosas todas las cosas que habían sido de Job que habían sido de Job Dios me va a devolver el doble Dios me va a devolver el doble de lo que yo tenía de lo que yo tenía cuando yo comience a orar cuando yo comience a orar abra la boca diga cuando yo comience a orar cuando yo comience a orar por mis amigos por mis hermanos por mis gobernantes Dios me dará Dios me dará el doble Dios me dará el doble de las bendiciones que yo le he pedido que yo le he pedido cuando yo comience a orar cuando yo comience a orar póngase de pie y levante las manos vamos a orar al Señor vamos a darle gracia porque su palabra es verdad todos de pie levante la mano al cielo oremos al Señor y recibe esa bendición en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús de Nazaret aquí estamos clamándote a ti mi Rey Eterno dándote gracias por esta palabra tan grande esta palabra tan linda Dios mío que en nuestra vida Dios haya un deseo de orar de orar Padre y hablar contigo a través de tu palabra Dios mío bendice este pueblo Padre que nosotros oremos por nuestros amigos que oremos por nuestros enemigos que oremos por ellos y los pongamos en tus manos Padre Eterno clamo también Padre de Gloria por todas aquellas personas que nos están oyendo a través de la radio envía prosperidad envía bendición Padre y que por ese momento por donde están pasando que ese momento duro que ese momento difícil Padre no sea para ellos Dios Eterno una aflicción grande y que te dejen a ti sino que a través de ese momento Padre de aflicción sea Padre Eterno en ellos un momento de gloria y que vean tu gloria que vean la bendición a través de la aflicción y que mientras más oscura esté la noche como dijo el predicador más cercano está el amanecer y que tenía en el amor y que y que sólo es el dato de la aflicción que ya la aflicción también Gracias por ver el video.